¡Aleluya! 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 Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Celebramos hoy al Señor de los Milagros de Buga. Escuchemos los mandatos de Cristo, queridos amigos y amigas. Abrámosle nuestro corazón. Llenémonos del corazón del mismo Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cabó hondo y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este sábado, queridos hermanos, bajo la protección y el amparo de la Santísima Virgen María, la Iglesia celebra al Señor de los milagros. Para nosotros, los creyentes, se trata de contemplar a Jesús puesto en la cruz, en un gesto de misericordia, se entregó por nosotros, garantizándonos el amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Su entrega, generosa y sacrificada en la cruz, siendo inocente para pagar por nosotros la deuda que sí somos culpables, se continúa manifestando a lo largo de los tiempos y hoy de modo especial. Al contemplar a Cristo crucificado bajo la vocación del Señor de los milagros de Buga, le pedimos al Señor que extienda su mirada sobre los enfermos, los necesitados, los tristes, los angustiados, las personas que viven solas y abandonados. Que el Señor de los milagros de Buga se preocupe especialmente de tender su mirada sanadora sobre tantos enfermos y todos los necesitados que confían en su poderosa manifestación de amor. Y todos los necesitados acudimos a Él buscando no solamente sanaciones físicas, no solamente salud, sino ante todo la conversión, el cambio de vida y el regreso al Padre de los cielos. Que el Señor de los milagros interceda en favor de nosotros para que en nuestra nación, pero sobre todo en nuestro corazón, reine la alegría y la paz. Amén. Amado Señor Jesús, quiero construir mi vida sobre el cimiento fuerte de Tu Palabra. Solo así será una construcción que va a prevalecer a pesar de las tempestades y dificultades que puedan surgir. Amén. Feliz sábado bajo el amparo de Nuestra Madre Santísima.